Buenos días, bienvenidos a la décima segunda sesión de la Comisión de Ministros de Protección Civil y Pujeros, a celebrarse en la interpretación del 10 de octubre 9 de eneo, 2020, siendo las 11.37 horas. Por lo cual les voy a pedir del favor a la compañera, a la candidatura de la Torre, nos apoyan a la presentación del 10 de octubre 9 de eneo. Nos encontramos tres de los cinco integrantes de la Comisión, entonces existe como uno para continuar con esta comisión. Muchas gracias. También es muy honorable si debe ser la presencia de la doctora Daniel y el profesor, que es el presidente de la Comisión Civil y la doctora. Gracias. Continuando con la orden del 10, el punto número 2 es la propuesta de la orden del 10 y en su caso aprobación. Punto número 3, convenio de celebrarse en la protección civil del Estado para realizar un convenio con el ayuntamiento de Tepatitlán con el grupo con la protección civil del Estado para realizar un proceso, un convenio de colaboración que es un proceso un proceso para aportar el C, para la capacitación, una capacitación de respuesta rápida en el grupo en el grupo SAH. El grupo SAH, por sus siglas, significa que usted existe en este caso de estructuras colapsadas. Según usted, la factibilidad no es una zona cíñica, sin embargo, debemos estar preparados Y independientemente de esto también, este grupo que esté ya capacitado y que no tiene costo para el licenciamiento, nos pueden ampliar también a otras, en otras instancias, ya sean en otros municipios dentro del estado, inclusive en otros estados, en las comunidades. Entonces es un curso que se lleva durante cuatro meses en diferentes sedes, sería una de las sedes de Cateclán, otra sedes de San Miguel, otra sedes de Arandas y otra sedes sería Cárdeno de México. Entonces es el de aquí, y el grupo se tiene que ser un convenio de colaboración, y es el motivo con el cual nos tiene que ser la puerta, la que se utiliza. El director ya acabó. Pásame, yo me voy a pasar una información. Sí, yo me voy a pasar una información. Bueno, preocupados por prepararnos en materia de protección civil, y tener un grupo de respuesta ante las estructuras progresadas, porque estamos preparándonos para el gran sismo, no nomás a Estados Unidos, sino también en México con las clases católicas que tenemos. Pues, la parte del que participan en su zona geográfica, estamos considerados como zona moderada. Sabemos y hemos sido testigos de que no han sido grandes sucesos, en el que tenemos el sismo, pero sí hemos tenido unos sucesos regalantes, en el caso de las expulsiones, son estructuras colapsadas, son estructuras donde queda gente capaz de que tenemos que estar preparados ante estos incidentes, que ojalá y no sucedieran, pero tenemos que estar preparados, ¿no? Entonces, es una parte donde tendremos un grupo, un grupo especializado para estas estructuras, para dar respuesta a las sentencias que podríamos tener en los municipios de la región, y que afortunadamente hemos sido partícipes de apoyar, en el caso de la Ciudad de México en el 2017, que estas, con estas células de Tepatizán y este grupo regional, fueron a colaborar en el rescate de cuerpos y de víctimas en este tipo de cimiento. Entonces, es un medio de colaboración que no necesitamos, sino que vamos a darle continuidad, porque ya venimos trabajando desde el 2013, en el 2013 se hizo un convenio, en el 2017 se volvió a firmar el convenio, y por tercera vez se vuelve a firmar si se llegara a autorizar. Entonces, es más que una doble la continuidad, ¿no? Para este proceso. Gracias. Gracias. ¿Alguien? 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 Sí. Aprobado. Sí. Entonces, el siguiente punto, que es el punto número 4, que se refiere a puntos varios. En este tema, ¿no? En este tema, ¿no? En este tema, ¿no? En este tema, ¿no? Continuando con la orden del día, el punto número 5, que se refiere a la cláusula. ¿Alguien? ¿Alguien? Sí, me permite. Siendo la 11.43 de febrero, el 9 de enero del año 2020, se va a concluir a la décima segunda sesión de la Comisión de Ejército de Protección Civilista, agradeciendo a todos sus asistencias y participaciones. Gracias. Gracias.